El mercado está teniendo una reactivación, de hecho se está respondiendo bastante como que está creciendo el movimiento, pero claro, se está reactivando de una inactividad prácticamente total. Entonces cualquier movimiento que se produzca va a ser una reactivación. De todas maneras estamos en indicadores de actividad bastante bajos respecto de los históricos o desde que empezamos a medir esta actividad respecto de fines de 2011. Lo que sí pareciera es que tocamos el fondo y bueno, empieza a revivir. ¿La zona es zona central del país la más buscada o zona tal vez marginal donde el precio es un poco menor? Yo te diría que la búsqueda en general está enfocada en lo que nosotros llamamos la zona pampeana, que no es que es La Pampa, sino Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, un poquito al este La Pampa, podríamos decir el sur de Entre Ríos y ahí. Y dentro de eso los campos de actitud más agrícola, que puede ser zona núcleo, que hay muy poca oferta, el oeste de Buenos Aires, el sudeste, también el este de Córdoba. Ahí está enfocada la mayoría de la demanda. No toda, pero sí la mayoría. ¿Y este mayor interés ya se materializó en ventas o por ahora son consultas? De momento son consultas, son pedidos concretos de rangos de inversión del orden de millón de dólares, millón y medio, dos, tres, así de chicos a medianos, para lo que son los negocios de campo. Son muy puntuales o escasos los pedidos por mayores montos. Y lo que sí estamos todavía en la cuestión de la diferencia del valor pedido con lo que puede ofrecer el interesado que dispone del dinero que va a hacer valer de manera hostil. Y el propietario eso no lo convalida. Entonces todavía estamos en eso. A esto hay que agregar una cosa que es fundamental, que es las complejidades que hay hoy para circular y para recorrer los campos. ¿Se puede hablar ya de un valor de referencia en el cual puedan confluir lo que pretende uno y lo que está dispuesto a pagar el otro? Mirá, hablar de valores así en dólares por hectárea es muy complejo porque es muy diverso, hay mucha heterogeneidad en lo que son las calidades de campo, los tipos de campo. En una misma zona, la misma escala o la ubicación, etcétera, hace que cada campo sea distinto del otro. Siempre se toma de referencia la zona núcleo que es bastante homogénea como para graficar ese movimiento. Y en ese sentido, zona núcleo, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, de Córdoba, campos que se venía pidiendo y se venían hace un tiempo negociando en el orden de los 15.000 dólares. Y hoy se habla del orden de los 12.000 o 11.000 dólares por hectárea, lo poco que se ha hecho, y fracciones más bien chicas. De ahí en más, bueno, cada zona y cada aptitud tendrá su correlación con eso, y estamos hablando de la zona más demandada, de mayor calidad y que más defiende los valores.